Amor, no me parece bien que contrates a Esmeralda. Pero... Tú no la conoces. Amor, tú sí la conozco bien. Además, tú sabes que necesitamos urgente que nos ayude. Es mi casa. Y allá afuera está mi esposa. Así es más deliciosa, ¿no? Señorita, Esmeralda, que eso es tranquilo. Tranquilo. Solamente he venido a ver que estés arreglando bien la tubería. Mire, mire, mire. Yo mejor me voy para que alguien pueda tener su privacidad, ¿sí? Privacidad es la que quiero conmigo. Mire, me acordé que tengo algo que hacer. No vas a tardar en caer. De mí nadie se libra. Pasa, hijita. Pasa adelante. Vamos, pasa. Ven, hijita. Pasa, pasa, pasa. Gracias. No es mucho, pero la verdad necesito urgente ayuda en la casa. No, señora, le agradezco por la oportunidad. Por cierto, voy a cocinar algo rico, ¿sí? No, hija, no te preocupes. Mira cómo estás vestida. ¿Cómo vas a cocinar así? No, no se preocupe. Yo me encargo. Te voy a ir con cuidado. Ay, bueno. Entonces ando avanzando. Ahorita regresa. Te voy a ir con cuidado. Disculpe. ¿Pensaste que te ibas a librar tan rápido de mí? Señorita Esmeralda, ¿qué hace aquí? Pues tu mujer me contrató para hacer unos trabajitos de limpieza y cocinar. Y estoy aprovechando para hacer un recadito. Señorita Esmeralda, esta es mi casa. Y allá afuera está mi esposa. Me va a meter en un gran problema. Así es más delicioso, ¿no? ¿Por qué mejor no jugamos al gato y al ratón? Esmeralda. ¿Cómo está? ¿Todo bien de aquí? Sí, justamente estoy aquí. Tomando para cocinar. Ay, qué bueno. Mira, tengo que ir a hacer unas compras. Dime, ¿qué necesitas para traer para la noche? Eh, no. No falta nada. Todo lo que necesito, aquí está. Ya, ya, amor. Entonces ya regreso. Ya se me hace tarde. Quiero conversar contigo, ¿sí? Ah, sí, mi vida, dime. Voy al baño. Les dejo conversar. Ya, hija, gracias. Somos bien. ¿Qué pasa? Amor, no me parece bien que contrates a Esmeralda. Pero... Tú no la conoces. Ay, amor, yo sí la conozco bien. Además, tú sabes que necesitamos urgente que nos ayude. Pero debiste consultarme. Amor, bueno, se me hace tarde. Pero debiste consultarme. Ay, mi vida, ya. Estoy con Laura. Pero... Ay, mi vida, ya. ¿Se puede saber qué haces tú a ti con la ropa de mi mujer? ¿Y no crees que a mí me queda mejor? Mira, mi esposa en este momento puede entrar y sorprendernos. Pero ¿por qué mejor no aprovechamos el tiempo? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Muchas gracias por ayudarme con las bolsas. Ay, no sabes cómo necesitaba. Ay, no sabes. Tu esposo está trabajando hoy día conmigo. ¿Mi esposa, señora Bania? Sí. Sí. Qué raro. Ella no me ha dicho nada. ¿Ah, sí? ¿Escuchaste esos sonidos? Creo que algo está pasando acá. Espero que no sea lo que estamos pensando, señora. Eso espero. Venga. ¿Pero qué significa esto? Esmeralda, ¿me puedes explicar qué estás haciendo aquí? Mi amor, yo no le puedo explicar. No, mi amor. Mi amor, fue ella la que en todo momento me buscó. ¿Y tú qué aceptabas estar conmigo, no? ¿Me estás confirmando? Me fuiste infiel, Esmeralda. Vente abajo. ¿Y te acuestas con mi marido? ¿Y tú? Eres un sinvergüenza, viejo desgraciado. Mi amor, no es culpa mía. Fue culpa toda de ella. Ay, por favor. Eso en el caba no me lo decía. Es que lo disfrutabas. Se me va. Se me va. Se me va. Acá, lárgate de una vez. Lárgate. Y tú. Mi amor, yo siempre le decía que yo te amaba a ti. No quiero que te queden ni un minuto más en esta casa. Lárgate. Acá, lárgate. Acá, lárgate, maldito. Eres un maldito. Señora Valle, no vale la pena llorar por tipo Cecil.